necesitados la cesta de la compra con productos de primerísima necesidad. Les acercamos a esta acción humanitaria desde Esmara, Gilmim y Tarfaya. La solidaridad se hace presente ahora más que nunca y todo gracias a la distribución alimentaria Ramadán 1442, que ya ha comenzado bajo las instrucciones reales de la Fundación Mohamed Quinto para la solidaridad, una ayuda que ya ha llegado a Tarfaya, Smara y Bursdur. Estamos muy agradecidos con estas ayudas, así podremos tener todos los alimentos básicos en casa durante este mes del Ramadán. Alrededor de 2.080 cestas alimentarias se han repartido en Tarfaya y en Smara más de 4.550 personas se han beneficiado de estas ayudas en las áreas rurales, mientras que en Bursdur unas 4.070 familias han recibido estas cestas alimentarias. Estamos muy contentos aquí en Tarfaya con estas cestas alimentarias. Gracias por seguir siendo un apoyo. Gracias por estos alimentos, ahora solo pido que pronto este virus desaparezca de nuestras vidas. Esta acción solidaria tiene como objetivo ayudar a las familias más vulnerables en este mes sagrado del Ramadán y así aliviar la carga de las necesidades alimentarias. Comentarias.